¿Cómo no? Los hermanos. Los hermanos decente. Se llama, dice. Poporrillo, Chende. Poporrillo, invented Fernández. Venga. La señal desde mi alma. Puedes actuar. A la hora que tu vienes, para que despeciaría bien en el mundo, para que tu vienes, para que tu vienes lo que sea. Tu boca, tus ojos y tu pelo, tu sonido de vivir en tu noche de día. A la hora que tu vienes, para que despeciaría bien en tu noche de día. Tu te vienes, para que tu vienes, para que despeciaría bien en el mundo, para que tu vienes lo que sea. ¡Si te vienes, para que tu vienes, para que tu vienes, para que tu vienes! Quiero que se me pasen a ver, no me alejaré, no me alejaré La administración de la que me abogamos a ver, saliendo el reino de este comandante Y si no, si no, de tu vida El día que te meto en el barrio, me amaré Los árabes, mi amor, me arrojé Los árabes, mi amor, me arrojé Los árabes, mi amor, me arrojé El día que te meto en el barrio, me arrojé Por tu maldito amor, no puedo terminar con tantas penas Si el rey lenta y hasta las vergas Por tu maldito amor, por tu maldito amor Por tu maldito amor, por tu maldito amor Por todo, por todo, mis sentimientos Cuidado, si me sigo sufriendo Por todo, mi amor, por todo, mi amor No, 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 no No, 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 no ¡No quiero creerlo, y no perdí! ¡No quiero creerlo, y no perdí!